Yo no sé cuántos días más me quedan. Nadie lo sabe. La otra mañana estaba recostado en mi cama. Y yo estaba, había estado dormido, y soñé que Joseph estaba enfermo y lo había recogido para orar por él. Y cuando desperté, estaba muy preocupado, y dije, pues quizás Joseph va a estar enfermo. Y vi pasar delante de mí una sombrita oscura, como de color café, más bien, y parecía como que era yo. Y la estuve observando, y detrás de ella venía alguien de blanco, y era él. Miré a mi esposa para ver si estaba despierta, para poder mostrarle, pues si ella podía ver la visión, pero estaba durmiendo. Yo dije, oh, lo siento, Señor, pero esa ha sido mi vida, pero esa ha sido mi vida. Tú me has tenido que empujar a todo lo que he hecho. Cada vez que algo sucedía, yo pensaba que era tú haciéndolo, y me di cuenta que era Satanás tratando de mantenerme alejado de eso. Yo dije, si tan solo me pudieras guiar. Y mientras miraba, vi la cara más hermosa que he visto en un hombre. Él estaba enfrente de mí, mirando hacia atrás. Él levantó su mano y me pegó a mí, y empecé a moverme de esto. La visión me dejó. Alzó la mano y tomó la mía, y empezó a moverse hacia este lado. La visión se me fue. El domingo pasado, en la mañana, desperté temprano. Esta visión fue el sábado. Siempre me he preocupado. Siempre he pensado en morir. Yo, teniendo 50 años, mi tiempo no es. Yo pensaba que no me quedaba mucho. Me preguntaba cómo sería yo en esta teofanía, el cuerpo celestial. Iría hacer que vería a mis queridos amigos, y vería pasar una pequeña neblina blanca, y diría, allí va el hermano Neville. Y que él no podría contestarme, hola hermano Branham. Y entonces, cuando Jesús viniera, yo volvería a ser hombre nuevamente. Muchas veces he pensado eso. Estaba soñando que yo estaba en el oeste, y yo venía por un pequeño lugar lleno de retama, y mi esposa estaba conmigo, y habíamos estado pescando tuchas. Y me detuve, y abrí el portón, y los cielos estaban tan hermosos. No se veían como aquí, sobre el valle. Eran azules, y las nubes blancas, y hermosas. Y yo le dije a mi esposa, yo dije, deberíamos haber estado aquí desde hace mucho, querida. Ella dijo, por causa de los niños, deberíamos haber estado, Billy. Yo dije, eso es, y me desperté. Yo pensé, estoy soñando tanto, me pregunto por qué. Y miré hacia abajo, y ella estaba acostada junto a mí. Y me levanté sobre la almohada, como muchos de ustedes lo han hecho. Recargué mi cabeza en la cabecera de la cama, y puse mis manos detrás de mí. Y yo estaba allí acostado así, y dije, bueno, yo estaba allí acostado así, y dije, bueno, me pregunto cómo va a ser al otro lado. Ya tengo cincuenta años, y todavía no he hecho nada. Si tan solo pudiera yo hacer algo para ayudar al Señor. Porque sé que no seré mortal. Ya ha pasado por lo menos la mitad de mi tiempo, o más de la mitad. Si llego a vivir tanto como mi gente, aún así, ya pasó la mitad de mi tiempo. Y miré alrededor, y estaba allí acostado, a punto de levantarme. Eran como las siete. Yo dije, creo que iré a la iglesia esta mañana. Si estoy ronco, me gustaría oír al hermano Neville predicar. Así que yo dije, ¿estás despierta, querida? Y ella estaba profundamente dormida. Y no quiero que se les vaya a pasar esto. Me ha cambiado. No puedo ser el mismo hermano Branham que era. Y miré, y he escuchado algo que continué diciendo. Estás empezando a presionar la batalla. Y miré, y oí algo que decía repetidamente. Apenas estás comenzando. Prosigue la batalla. Sigue persistiendo. Me nieme mi cabeza por un momento. Y entonces pensé. Bueno, probablemente solo estoy pensando así. Ustedes saben, una persona puede tener algunas imaginaciones. Y yo dije, probablemente yo solo me imaginé eso. Dijo, prosigue la batalla. Sigue adelante. Sigue adelante. Y yo dije, quizás yo lo dije. Y puse mis labios entre mis dientes y me cubrí la boca con mi mano. Y allí vino de nuevo. Dijo, sigue persistiendo. Si tan solo supieras lo que está al fin del camino. Y parecía como que podía oír a Grim Snelling o a alguien que cantaba ese himno así. Lo cantan aquí, Anna May y todos ustedes. Me siento triste y nostálgico. Y quiero ver a Jesús. Quisiera oír aquellas dulces campanas del puerto sonar. Iluminaría mi camino y desvanecería todos los temores. Señor, permíteme ver más allá de la cortina del tiempo. Ustedes han oído que ha sido cantado aquí en la iglesia. Y oí algo decir, ¿Quisieras ver más allá de la cortina? Yo dije, eso me ayudaría tanto. Y yo miré, y en un momento yo, en un respiro, yo había llegado a un lugar pequeño que estaba inclinado. Miré hacia atrás, y allá estaba yo, acostado en la cama. Y yo dije, esta es una cosa extraña. Ahora, yo no quisiera que ustedes repitan esto. Esto es ante mi iglesia o ante mis ovejas que estoy pastoreando. Ya sea que yo estaba en este cuerpo o no, ya sea que fuese una traslación, no fue como ninguna visión que haya tenido. Yo podía ver allá, y podía ver aquí. Y cuando llegué a ese pequeño lugar, nunca he visto tanta gente venir corriendo y gritando, ¡Oh, nuestro precioso hermano! Y miré, y mujeres jóvenes, quizás de unos veinte años, de dieciocho a veinte, me estaban abrazando y gritando, ¡Nuestro precioso hermano! Aquí venían hombres jóvenes, en el resplandor de su masculinidad juvenil. Y sus ojos brillaban y se veían como las estrellas en una noche oscura. Sus dientes blancos como perlas. Y estaban gritando y abrazándome y gritando, ¡Oh, nuestro precioso hermano! Y me detuve y miré, y yo era joven. Miré hacia atrás a mi cuerpo envejecido, ahí en la cama, con las manos detrás de mi cabeza. Y yo dije, ¡Yo no entiendo esto! Y estas mujeres jóvenes abrazándome. Ahora me doy cuenta que esta es una audiencia mezclada. Y yo digo esto con la dulzura y con la ternura del espíritu. El hombre no puede abrazar a una mujer sin tener una sensación humana, pero allí no había nada de eso. No había ningún ayer ni mañana. Ellos no se cansaban, ellos estaban... Nunca he visto mujeres tan hermosas en toda mi vida. Tenían su cabello hasta la cintura, faldas largas hasta los pies, y me estaban abrazando. Ni siquiera era un abrazo, como el que me daría mi propia hermana, que está allí sentada. No me estaban besando, y yo no las estaba besando a ellas. Fue algo para lo cual no tengo el vocabulario, no tengo las palabras para expresarlo. Perfección no lo tocaría, sublime no lo tocaría de ninguna manera. Fue algo que yo nunca... Uno tiene que estar allí. Y miré hacia acá y hacia allá, y venían por millares. Y yo dije, no, no entiendo esto. Y yo dije, no entiendo esto. Yo dije, ¿por qué ellos...? Y ahí venía Hope. Esa fue mi primera esposa. Ella vino corriendo, y no dijo, mi esposo. Ella dijo, mi precioso hermano. Y cuando ella me abrazó, había otra mujer parada allí que me abrazó. Y luego Hope abrazó a esta mujer. Y cada una... Y yo pensé, oh, esto tiene que ser algo diferente. No puede ser, hay algo... Oh, ¿querré volver otra vez aquel cuerpo viejo? Miré allí alrededor y pensé, ¿qué es esto? Y miré muy bien, y yo dije, no, no puedo entender esto. Pero Hope parecía ser como una invitada de honor. No era diferente, sino solamente como una invitada de honor. Y yo oí una voz que me habló, que estaba en el cuarto y dijo, esto es lo que te precaste, que era el Espíritu Santo. Esto es amor perfecto. Y nada puede entrar aquí sin él. Y entonces oí una voz que me habló, que estaba en el cuarto, dijo, esto es lo que tú predicaste, que era el Espíritu Santo. Esto es amor perfecto. Y nada puede entrar aquí sin él. Estoy más determinado que nunca en mi vida, que se tiene que tener amor perfecto para entrar allí. No había celos, no había cansancio, no había muerte. Las enfermedades jamás podrían entrar allí. La mortalidad no podría envejecerlo a uno, y ellos no podían llorar. Era solamente un regocijo. Oh, mi precioso hermano. Y ellos me llevaron y me sentaron en un lugar muy grande y alto. Y yo pensé, no estoy soñando, estoy mirando hacia mi cuerpo acostado allí en la cama. Y me sentaron allí arriba, y dije, oh, no debería estar sentado aquí arriba. Y de ambos lados veían hombres y mujeres en la flor de la juventud gritando. Y una mujer estaba parada allí y gritó, oh, mi precioso hermano, oh, estamos tan contentos de verle aquí. Y yo dije, yo no entiendo esto. Y entonces esa voz que estaba hablando de arriba dijo, tú sabes que está escrito en la Biblia que los profetas fueron reunidos con su gente. Y yo dije, sí, recuerdo eso en las Escrituras. Dijo, pero esto es cuando tú te reúnas con tu gente. Yo dije, entonces van a ser reales, y los podré tocar. Oh, sí. Yo dije, pero yo, hay millones, no hay tantos Branham. Y esa voz dijo, no son Branham, ellos son tus convertidos, esos son los que has guiado al Señor. Y dijo, algunas de esas mujeres que tú piensas que son tan hermosas, tenían más de noventa años de edad cuando las guiaste al Señor. Con razón están gritando, nuestro precioso hermano. Y todos gritaron al mismo tiempo, si usted no hubiera ido, nosotros no estuviéramos aquí. Miré alrededor y pensé, pues no lo entiendo. Yo dije, oh, ¿dónde está Jesús? Tengo tantos deseos de verlo. Ellos dijeron, está un poquito más arriba, por aquel rumbo. Dijo, algún día, Él vendrá a usted. Dijo, tú fuiste enviado a un líder, y Dios va a venir, y cuando Él lo hará, Él lo juzgará a usted primero, según lo que les enseñó a ellos. Si ellos sabrán de entrar o no, entraremos de acuerdo a su enseñanza. Yo dije, oh, estoy tan contento. ¿Tuvo Pablo? ¿Tiene él que pararse así? ¿Tiene Pedro que pararse así? Sí. Yo dije, entonces yo he predicado cada palabra que ellos predicaron. No me desvié de eso, ni para un lado, ni para el otro. Así como ellos bautizaron en el nombre de Jesucristo, yo también lo hice. Así como enseñaron el bautismo del Espíritu Santo, yo también lo hice. Todo lo que ellos enseñaron, yo también lo enseñé. Y entonces la gente gritó y dijo, We know that, and we know we are going with you someday back to earth. Y aquella gente gritó y dijo, sabemos eso, y sabemos que algún día regresaremos con usted a la tierra. Dijeron, Jesús vendrá, y usted será juzgado según la palabra que nos predicó. Y entonces, si usted es aceptado en ese tiempo, lo cual así será, Y dijeron, entonces usted nos presentará a Él como trofeos de su ministerio. Dijeron, usted nos guiará a Él como trofeos de su ministerio. Dijeron, usted nos guiará a Él, y todos juntos regresaremos a la tierra para vivir para siempre. Yo dije, ¿tengo que regresar ahora? Sí, pero siga persistiendo. Yo miré y podía ver a la gente hasta donde podía ver a lo lejos. Todavía seguían viniendo, queriendo abrazarme, gritando, nuestro precioso hermano. En ese instante, una voz dijo, todo lo que tú has amado, y todos los que te han amado, Dios te los ha dado aquí. Y miré, y ahí venía mi perro caminando. Ahí venía mi caballo, y puso su cabeza sobre mi hombro, y relinchó. Dijo, todo lo que tú has amado, y todos los que te han amado, Dios te los ha entregado en tus manos por medio de tu ministerio. Y sentí que fui movido de aquel hermoso lugar. Y miré alrededor, yo dije, ¿estás despierta, querida? Todavía estaba dormida. Y yo pensé, oh, Dios, oh, ayúdame, oh, Dios. Y yo pensé, oh, Dios, oh, ayúdame, oh, Dios. Nunca me comprometí con una palabra. Déjame quedarme recto en esa palabra. Jamás permitas que me comprometa con una palabra, permite que me quede exactamente en esa palabra y la predique. No me importa qué viene o qué va, o qué hagan los demás, cuántos saúles o hijos de sí se levanten, cuántos esto, aquello o lo otro, permíteme, Señor, proseguir hacia aquel lugar. Todo temor de la muerte, yo digo esto con mi Biblia, aquí delante de mí, esta mañana. Tengo un niño allí de cuatro años que debe ser criado, tengo una niña de nueve años y un adolescente por las cuales estoy agradecido, que han tomado el camino del Señor. Dios, déjame vivir para criarlos en el consejo de Dios. Y sobre eso, el mundo parece que todo el mundo está aclamando a mí. Hombres y mujeres de noventa años y de todas clases, si usted no hubiera ido, nosotros no hubiéramos estado aquí. Pero si es cuestión de morir, yo no soy nada más, sería un gozo, sería un placer entrar de esta corrupción y desgracia. Si yo pudiera hacer allá a lo lejos un cubo de cien billones de millas de alto, y eso es amor perfecto. Cada escalón en esta dirección se hace más angosto hasta llegar a donde estamos ahora. Eso solamente sería una sombra de corrupción. Esa cosita que podemos percibir y sentir que hay algo en alguna parte no sabemos qué es. Oh, mi precioso amigo, mis queridos, mis amados del Evangelio, mis hijos engendrados para Dios, oiganme, su pastor. Ustedes deseará que hubiera alguna manera en que pudiera explicárselos. No hay palabras, yo no las pudiera encontrar, no se encuentran en ninguna parte. Pero justamente más allá de este último respiro está la cosa más gloriosa que ustedes hayan. No hay manera de explicarlo, no hay manera, yo no lo puedo hacer. Pero, amigo, no importa qué haga usted, deje todo a un lado hasta que obtenga amor perfecto. Llega el punto en que puede amar a todos, a todo enemigo, a todo lo demás. Esa sola visita allá me ha hecho un hombre diferente. Nunca, nunca, nunca seré el mismo hermano Branham que era. Yo nunca, nunca, nunca podré ser el mismo hermano Branham que era. Aunque los aviones estén meciendo, aunque relampagué, aunque los espías me apunten con un arma, sea lo que sea, no importa. Yo voy a proseguir en la batalla por la gracia de Dios, pues he predicado el Evangelio a toda criatura y a toda persona que he podido, persuadiéndolos hacia aquella hermosa tierra más allá. Quizás parezca difícil, quizás se requiera mucho esfuerzo. No sé cuánto tiempo más, no sabemos. Hablando físicamente de mi examen el otro día, dijeron, usted tiene 25 años más de ardua y buena vida, usted está fuerte. Eso me ayudó, pero oh, eso no era, eso no es, es algo aquí adentro. Esta corrupción tiene que vestirse de incorrupción, este morto tiene que vestirse de inmortalidad. Amén. Esta corrupción tiene que vestirse de incorrupción, esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Quizás se levanten hijos de Cis. Yo tengo todas las buenas cosas que hacen, no tengo nada malo que decir en contra de ellas, dando a los pobres y para caridad. Y recuerden, pues Samuel le dijo a Saúl, tú también profetizarás. Y muchos de esos hombres son grandes y poderosos predicadores, pero aún así no era la voluntad de Dios. Dios habría de ser su rey. Brasile, hermana, permita que el Espíritu Santo le guíe. Déjame abrimos nuestras vidas por un momento. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Me siento triste y nostálgico y quiero ver a Jesús. Quisiera oír a aquellas dulces campanas del puerto sonar. It would brighten my path and would vanish all fear. Lord, let us look past the curtain of time. Iluminaría mi camino y desvanecería todo temor. Señor, permítenos ver más allá de la cortina del tiempo. Señor, permíteme ver más allá de la cortina de tristezas y temor. Permíteme ver ese clima de sol brillante. It would strengthen our faith and would vanish all fear. Lord, let them look past the curtain of time. Fortalecería nuestra fe y desvanecería todo temor. Señor, permite que vea más allá de la cortina del tiempo. Estoy seguro, Señor, si esta pequeña iglesia pudiera ver esta mañana más allá de la cortina. No habría ni una aflicción entre ellos, ni jamás la podría haber, ni una enfermedad nada más que perfección. Y solo es un respiro entre aquí y allí, de vejez a juventud, de tiempo a eternidad. De las fatigas del mañana y la tristeza del ayer, al tiempo presente de la eternidad en perfección. Yo ruego, Dios, que Tú bendigas a cada persona aquí presente. Si hubieran aquí aquellos, Señor, que no te conocen a Ti en ese camino de amor. Y verdaderamente, Padre, nada puede entrar a ese santo lugar sin esa clase de amor, el nuevo nacimiento, el ser nacido de nuevo. El Espíritu Santo, Dios, es amor. Y sabemos que eso es verdad. No importa si movemos montes con nuestra fe, si hacemos grandes cosas, sin embargo, sin eso allí, nunca podríamos subir a aquella gran escalera más allá. Pero teniendo eso, nos elevará más allá de estos cuidados terrenales. Yo ruego, Padre, que Tú bendigas a la gente aquí. Y que a toda persona que me ha oído esta mañana contar esta verdad, que Tú seas mi testigo, Señor. Como Samuel de antiguo, ¿le he dicho alguna cosa en Tu nombre que no fuera la verdad? Ellos son los jueces. Y les digo ahora, Señor, que Tú me has llevado a aquella tierra. Tú sabes que es la verdad. Y ahora, Padre, si hay algunos que no te conocen, que ésta sea la hora que digan, Señor, coloque en mí la voluntad para hacer Tu voluntad. Concédele, Padre, concedelo, Padre. Y ahora ustedes, con sus rostros inclinados, levanten sus manos y digan, ore por mí, hermano Branham, que la voluntad de Dios sea en mí. Ahora, mientras están en sus respectivos lugares, Muy dulcemente, ¿por qué no le dicen al Padre, Dios, en mi corazón, hoy renuncio a todas las cosas del mundo? Renuncio a todo para amarte y servirte toda mi vida. Y yo, desde este día en adelante, voy a seguirte en cada escritura de Tu Biblia. Si usted no ha sido bautizado en el bautismo cristiano, lo haré, Señor. Si todavía no he recibido el Espíritu Santo, Ustedes sabrán, cuando lo hayan recibido, les dará a ustedes, les dará a ustedes la seguridad y el amor que necesitan. O ustedes quizás hayan hecho distintas, tenido sensaciones, como quizás ustedes hayan gritado o hablado en lenguas, lo cual está bien. Pero si ese amor divino no está allí, Ahora créanme. Digan, Señor, coloque en mi corazón y en mi alma el alcance de Tu Espíritu. Para que yo pueda amar y honrar y tener hoy ese amor divino en mi corazón, el cual me llevará a aquella tierra cuando mi último respiro me deje. Ahora, mientras oramos, ustedes mismos, oren, a su propia manera, oren, pídanle a Dios que haga eso por ustedes. Los amo a ustedes, los amo a ustedes. A ustedes, hombres preciosos, con sus cabezas canosas, que están aquí sentados, que han trabajado duro y han alimentado a los niñitos. Ustedes, pobres madres, que han limpiado las lágrimas de los ojos de ellos. Permítame asegurarle esto, amada hermana. No es así al cruzar allá, al respiro del otro lado. Creo absolutamente que está en el auditorio. Solamente es una dimensión en la cual entraremos a vivir. Esto, en lo que ahora vivimos, solo es una corrupción. Haz en mí, Señor, que sea Tu voluntad. Oren ustedes mientras oramos juntos. Reverentemente, Señor, sobre la base de Tu palabra y Tu Espíritu Santo, estamos tan contentos de saber de dónde viene nuestro nacimiento. Estamos contentos de que nacimos no por la voluntad del hombre, ni por la voluntad de la carne, sino por la voluntad de Dios. Y rogamos hoy, Padre, que estos que están pidiendo ahora gracia perdonadora, que Tu Espíritu haga esa obra, Señor. No hay manera de que yo haga eso, solamente soy un hombre, otro hijo de Cis. Pero te necesitamos a Ti, el Espíritu Santo. Dios, permíteme ser como Samuel, uno que diga la verdad de la palabra. Y Tú lo has vindicado hasta ahora, y Tú lo has vindicado hasta ahora, y creo que continuarás mientras yo sea fiel a Ti. Que todos reciban ahora vida eterna, Padre. Que este día nunca se aparte de ellos. En la hora cuando vayan a partir de este mundo, que esto, las cosas que les acabo de decir, se les abra a una realidad. Y mientras nos sentamos aquí como mortales hoy, mirando a nuestro reloj, pensando en nuestra comida, en el trabajo de mañana, en los cuidados y luchas de esta vida, no existirán entonces. Todos se desvanecerán. No habrán cuidados, sólo un gran gozo de eternidad. Dale ese tipo de vida, Padre, a todos. Y que, te pido esto, Padre, que cada persona que está aquí esta mañana, que me ha oído contar esta visión, que yo me encuentre a todos ellos en el otro lado. Aunque quizás haya aquí hombres y también mujeres que no están de acuerdo conmigo, pero, Padre, nunca permitas que eso sea un estorbo en nuestro camino. Que los podamos encontrar allá, cuando también ellos corran y nos abracemos gritando, nuestro precioso hermano. Permite que sea así como fue mostrado allá, Señor, para todos. Todos los que yo he amado y todos los que me han amado, a mí. Ruego que sea así, Señor, y yo los amo a todos. Permite que aparezcan allá, Padre. Les ofrezco vida eterna en este momento, que ellos hagan su parte en aceptarla, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Solo nos quedan unos momentos para orar por los enfermos. Yo veo que tenemos una niñita y la señora en la silla. Ahora, a mis más preciosos hermanos, hermanas, por favor, no me malentiendan. Yo no sé qué sucedió. Yo no sé qué sucedió. Yo no sé qué sucedió. Pero Dios, cuando yo muera, permíteme regresar allá. Permíteme ir a ese lugar. Es a donde quiero estar, donde quiera que fue. No estoy tratando de ser un Pablo que fue acercado en los terrenos cielos. No estoy diciendo eso. Yo no estoy tratando de ser un Pablo que fue arrebatado al tercer cielo. Yo no estoy diciendo eso. Yo creo que él estaba tratando de me encorajar. Yo creo que él solo estaba tratando de animarme, tratando de darme alguna cosita para empujarme hacia adelante en mi nuevo ministerio que viene. ¿Parecería irreverente si yo leyera algo aquí solo un momento? ¿Estaría bien? Una de las revistas principales de la nación, Billy Graham. El doctor Billy Graham, invitado por los islamitas en la primera plana del African Times, 15 de febrero de 1960. El escritor del artículo, quien era un musulmán maometano, piensa que los milagros deberían de seguir a la predicación del Evangelio de Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es este Cristo el que prometió a sus seguidores cuando él dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará. ¿Ha hecho alguna vez la iglesia las obras que los atributos de Cristo en la Biblia puede hacerlo hoy? ¿Puede alguna de las distinguidas iglesias hacer siquiera la mitad de los milagros hechos por Cristo? Ya no digamos obras mayores. ¿Puede usted, como un hombre de renombre, representante de los cristianos, levantarse para resucitar a los muertos a una vida física? ¿Puede usted caminar sobre el mar? ¿Puede usted sanar a los enfermos y dar vista a los ciegos? ¿No es esto de acuerdo a la era antes mencionada, expuesta por los maometanos? ¿O las pruebas dadas por Cristo, las cuales siguen como declaraciones de alguna parte en su creencia? Gran parte del artículo musulmán es claramente una afirmación errada tras otra. Ellos desacreditan a este musulmán, pero él tenía razón. Esto es lo que ellos dijeron. La mejor respuesta es leer la Biblia y conocer el Corán. El Corán padece que la... padece por la comparación... La afirmación del maometismo es sobresaliente y sobrepasa el cristianismo. El escritor, a pesar de todo, ha tocado un punto vital con respecto a que los milagros deben de estar en la iglesia. Pero otra vez aquí dudamos la sinceridad del escritor. Porque quien pudiera señalar y pudiera poner en duda los milagros hechos por el rebelendo William Branham delante de los musulmanes en Sudáfrica cuando diez mil lo recibieron a Cristo el Salvador. Bajo el ministerio de William Branham en Durban, Sudáfrica y en otras partes por todo el mundo o a T.L. Osborne en el este de África. Por supuesto, nos paramos cien por ciento por Billy Graham. Hemos hablado sobre el asunto en consideración. Este asunto, en consideración, no tiene valor alguno. Pero en medio de todo esto, él me contó, dijo que éramos fanáticos, que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Ellos tuvieron que atestiguar en su propio periódico que Dios lo hizo de todas maneras. Dios es tan Dios hoy como siempre lo ha sido. Ustedes pudieran pensar que ellos no lo creen, que ellos no lo ven. No está escondido. No ha sido hecho en una esquina. Centenares de millares de personas sentadas allí vieron eso. Cuando ellos vieron a aquel muchachito lisiado y afligido venir allí, y el Espíritu Santo le dijo acerca de su vida y cosas, y lo que aconteció allí. Y ver a diez mil musulmanes tenderse sobre el piso y aceptar a Jesucristo como salvador personal. Todavía tenemos hombres como T.L. Osborne y demás que todavía alimentan con alimento para ovejas. Supongo que el hermano Osborne no ha estado todavía entre los musulmanes. Ellos afirman que son muy predominantes. Pero todavía tenemos un Dios que puede liberar a las ovejas del león. Puede liberar a las ovejas del oso. Pero nosotros todavía tenemos un Dios que puede librar a las ovejas del león. Puede librar a las ovejas del oso. Y me hizo bien saber que ellos tuvieron que escribirlo y reconocerlo. Ellos piensan que no. Ellos se alejaban y daban su espalda y decían, todos esos días han pasado. Los musulmanes dijeron, Oh, entonces ellos, toda la Biblia ya pasó. Todos ustedes están mal. Ustedes están adorando a un hombre. Un hombre que murió y su nombre era Jesús y no hay tal cosa de que él ha resucitado. Pero ellos no pudieron decir eso en la reunión de Turban. Allí se paró él haciendo las mismas cosas que él hizo y se las probó. Ahora, aún las denominaciones tienen que regresar. La misma persona que me escribió y me dijo que yo debería de retractarme de mi enseñanza sobre la Biblia, fue el mismo que tuvo que escribir eso en su periódico. De todos modos, Dios los hará que lo alaben a él, a pesar de todo. Eso es correcto. Él hará que ellos lo alaben a él, de todas maneras.